25 mitos impactantes de la mitología griega. El mito de Prometeo. Prometeo robó el fuego de los dioses y se lo dio a los humanos, lo que enfureció a Zeus. Como castigo, Prometeo fue encadenado a una roca donde un águila le comía el hígado todos los días. Su hígado se regeneraba durante la noche para que el sufrimiento continuara durante el día. La historia de Ícaro y Dédalo. Dédalo construyó alas de plumas y cera para escapar de Creta con su hijo Ícaro. Sin embargo, Ícaro voló demasiado cerca del sol, la cera se derritió, cayó al mar y se ahogó. El rapto de Perséfone, Hades, el dios del inframundo, secuestró a Perséfone, la hija de Deméter. Esto llevó a la creación de las estaciones, ya que Deméter dejaba que la tierra se volviera estéril en su tristeza y floreciera cuando estaba con su hija. La guerra de Troya. La guerra de Troya comenzó debido al rapto de Helena por París, príncipe de Troya. Los dioses griegos y troyanos se involucraron en la lucha, que duró 10 años y culminó con la caída de Troya. El mito de Edipo. Edipo mató a su padre Layo y se casó con su madre Yocasta sin saberlo. Cuando descubrió la verdad, se cegó a sí mismo como castigo. La leyenda de Aquiles. Aquiles era invulnerable, excepto por su talón. Durante la guerra de Troya, fue asesinado cuando París lo alcanzó en el talón con una flecha. La caja de Pandora. Pandora fue creada por los dioses como castigo para la humanidad. Ella abrió una caja maldita liberando todos los males sobre la tierra. La búsqueda del vellocino de oro. Hazón y los argonautas emprendieron una búsqueda para encontrar el vellocino de oro, un carnero mágico. En su camino, enfrentaron numerosos desafíos, incluido el dragón guardián del vellocino. La historia de Teseo y el minotauro. Teseo mató al minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro, en el laberinto de Creta con la ayuda del hilo de Ariadna. El mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo, un hábil músico, descendió al inframundo para rescatar a su amada Eurídice. Se le permitió llevarla de regreso a la vida, pero bajo la condición de no mirar atrás mientras caminaban. Orfeo desobedeció y perdió a Eurídice para siempre. El mito de Narciso. Narciso era un joven tan hermoso que se enamoró de su propia imagen reflejada en un estanque. Se quedó contemplándola hasta su muerte. El mito de Tántalo. Tántalo fue condenado en el Tártaro a sufrir eternamente por su codicia. Estuvo rodeado de comida y agua que se alejaban cada vez que intentaba tomarlos. La historia de Medusa. Medusa era una gorgona con cabello de serpientes cuya mirada podía convertir a las personas en piedra. Perseo la decapitó y usó su cabeza como arma. La casa del jabalí de Calidón. La princesa Atalanta y otros héroes griegos se unieron para cazar un feroz jabalí que estaba devastando el reino de Calidón. El mito de los Dioscuros. Castor y Pollux. Los Dioscuros. Eran gemelos hijos de Leda. Conocidos por su amor fraternal. Se convirtieron en la constelación de Géminis en el cielo. El mito de Ajax. Ajax. Después de perder en una disputa con Ulises por la armadura de Aquiles. Se suicidó. En su lugar. Se creó un mito sobre su locura y muerte. La creación de Atenas. Según el mito. Atenea ganó la ciudad de Atenas en un concurso de sabiduría con Poseidón al plantar un olivo. El mito de Heracles. Heracles realizó 12 trabajos increíbles. Que incluían la derrota de León de Nemea. La limpieza de los establos de Ojías. Y la captura del jabalí de Edimanto. La historia de Midas y el toque de oro. El rey Midas pidió un deseo y se le otorgó el toque de oro. Pero pronto lamentó su elección cuando se dio cuenta de que no podía tocar nada sin convertirlo en oro. El mito de Echo. Echo, una ninfa, fue castigada por Hera para que solo pudiera repetir las palabras de los demás. Se enamoró de Narciso, quien la rechazó, lo que la llevó a una vida de sufrimiento y muerte. El mito de Acteón y Artemisa. Acteón, al sorprender a la diosa Artemisa bañándose desnuda en un arroyo, fue convertido en un siervo y devorado por sus propios perros de casa. La historia de Alcestes y Admeto. Alcestes se sacrificó para salvar a su esposo, el rey Admeto de la muerte, lo que conmovió a Heracles y llevó a su rescate de los infiernos. El mito de Píramo y Tisbe. Píramo y Tisbe eran amantes que se comunicaban a través de una grieta en la pared de sus casas. Se encontraron en secreto, pero una serie de desafortunados eventos los llevó a la muerte. La historia de Eolo y los vientos. Eolo, el dios de los vientos, ayudó a Odiseo proporcionándole una bolsa de vientos para regresar a casa, pero los compañeros de Odiseo la abrieron antes de tiempo, lo que los llevó a un largo y peligroso viaje de regreso. El mito de Ondina. Ondina era una ninfa de agua que se casó con un humano bajo la condición de que él no la traicionara. Cuando lo hizo, ella lo condenó a la muerte. La historia de Eolo y Tisbe.